De Ernesto Cardenal, Oración para Marilyn Monroe Señor, recibí a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe, aunque ese no era su verdadero nombre, pero tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los nueve años, y la empleadita de tienda que a los dieciséis se había querido matar, y que ahora se presenta ante ti, sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin fotógrafos, y sin firmar autógrafos, sola, como una astronauta frente a la noche espacial, ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia, según cuenta el Times, ante una multitud postrada, con las cabezas en el suelo, y tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas, tú conoces nuestros sueños, mejor que los psiquiatras, iglesia, casa, cueva, son la seguridad del seno materno, pero también, algo más que eso, las cabezas, son los admiradores, es claro, la masa de cabezas en la oscuridad, bajo el chorro de luz, pero el templo, no son los estudios de la Twenty Century Fox, que hicieron de tu casa de oración, una cueva de ladrones, Señor, en este mundo contaminado de pecados, y de radiactividad, tú no culparás tan solo, a una empleadita de tienda, que como toda empleadita de tienda, soñó con ser estrella de cine, y su sueño fue realidad, pero como la realidad del Tecnicolor, ella no hizo sino actuar según el script que le dimos, el de nuestras propias vidas, y era un script absurdo, perdónala Señor, y perdónanos a nosotros, por nuestra Twenty Century, por esa colosal superproducción, en la que todos hemos trabajado, ella tenía hambre de amor, y le ofrecimos tranquilizantes, para la tristeza, de no ser santo, se le recomendó el psicoanálisis, recuerda Señor, su creciente pavor a la cámara, y el odio, al maquillaje, insistiendo en maquillaje en cada escena, y como se fue haciendo mayor el horror, y mayor la impuntualidad de los estudios, como toda empleadita de tienda, soñó en ser estrella de cine, y su vida fue irreal, un sueño, que un psiquiatra, interpreta y archiva, sus romances, fueron un beso con los ojos cerrados, que cuando se abren los ojos, se descubre que fue bajo reflectores, y se apagan los reflectores, y desmontan las dos partes del aposento, era un set cinematográfico, mientras el director, se aleja con su libreta, porque la escena, ya fue tomada, o como un viaje en yate, un beso en Singapur, un baile en río, la recepción en la mansión del duque, y la duquesa de Windsor, vistos en la salita, del apartamento miserable, la película terminó, sin el beso final, la hallaron muerta en su cama, con la mano en el teléfono, y los detectives, no supieron a quien iba a llamar, fue, como alguien, que ha marcado el número, de la única voz amiga, y oye tan solo la voz, de un disco que le dice, wrong number, o como alguien querido por los gángsters, alarga la mano a un teléfono desconectado, señor, quien quiera que haya sido, el que ella iba a llamar y no llamó, tal vez, no era nadie, o era alguien, cuyo número no está en el directorio de Los Ángeles, contesta tú, el teléfono.